Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Natura. El día de hoy vamos a estar hablando del nuevo protector solar de Echos que está en el aroma de Buriti. Mi nombre es Nelly Valle, soy consultora de Natura en Perú y este producto nos ha llegado a nosotros en el siglo XIX como lanzamiento de la línea de Buriti y como también lanzamiento de la línea de Echos ya que los protectores solares que tenemos actualmente son de fotoequilibrio. ¿Qué nos dice Natura de este producto? Nos dice que es triple acción, así nos dice grande en la revista y lo primerito es que previene el fotoenvejecimiento gracias al óxido de zinc que nos protege de los rayos UVA. Lo segundo es que evita quemaduras gracias al dióxido de titanio que nos protege contra los rayos UVB y antidaños del sol porque tiene el óleo bruto de Buriti rico en beta-carotenos que recupera tu piel de la exposición solar. Y eso es algo que siempre la línea de Buriti ha tenido que siempre sale justo para verano porque además de ser un aroma refrescante también nos protege de la exposición que tenemos contra el sol. Entonces como que tenemos esa diferenciación clara en la línea de Buriti rico de ese protector solar. También nos dice de que para mantener su efectividad es necesario reforzar la aplicación del protector sobre todo al exponerse al agua, al sudor o al secarnos con la toalla. Acordémonos siempre que el bloqueador se debe reaplicar. No es que si lo echamos una vez en la mañana nos va a durar todo el día, lo tenemos que estar reaplicando y sobre todo si nos exponemos al agua, al sudor. Y pues finalmente nos dice que es con una acción de antidaños. Estimula la protección de la piel, ideal para áreas altamente expuestas. Deja tu piel protegida de los efectos nocivos del sol. Y esto me gustó mucho que es 95% natural y 68% vegetal. Entonces esto es súper bueno porque podemos confiar en Natura que nos va a brindar un producto que no nos va a hacer daño a nuestra piel. Aquí en la cajita que nos viene la cajita naranja de Buriti, se nos dice el factor de protección solar acá que es de 30 y tenemos acá al costado que son veganos, se resaltan bastante el 95% de origen natural y nos da algo más de información de que es un producto vegano. Y acordémonos que es para el cuerpo y que es en crema. Esta es la presentación, es como las presentaciones de los de todo día, estas de 120 mililitros, por si acaso no es de 200. Y al igual que el fotoequilibrio en esta presentación que es la de crema, también viene de 120 mililitros. O sea, es la misma cantidad, sí, por si querían saber. Entonces, si vemos su textura, pues es cremosa, concentrada, es de color blanquito y el aroma me encanta porque es el aroma Buriti, que es un aroma refrescante. Si se dan cuenta, un poquito sirve para un montón y pues se siente bastante como que denso, ¿no? Como que... Va a dejar tu piel blanca, voy a aprovechar para ponerme en el cuello, que hoy en día no me eché en el cuello. Pero tienes como que sobar y sobar para que este se absorba y no te quede la piel así, ¿no? Igual esto se va a absorber, no se preocupen. Vamos a aplicarnos un poquito de este de acá para hacer una comparación. Este también es súper cremosito. Pero su piquito es más chiquito y creo que por eso puede sacar menos cantidad. Y no se siente tan denso como el otro. Se dan cuenta, este de aquí es un poco más ligero y se absorbe más rápido. Y no es por la cantidad que me he puesto, es por la textura que tiene. Entonces, si van a considerar comprarlo, pues consideren de que este sí es un poquito más denso y va a demorar un poco más en absorberse. Y se siente en la piel un poco más pesado. Aún lo siento así medio pe... No pegajoso, pero como que se siente que lo tienes ahí, ¿no? Entonces, este de aquí me parece que es un poquito más pegajoso. Por eso no uso normalmente la crema. Este, pero se absorbe más rápido y es más fácil de esparcer. No, esas son las principales diferencias que siento. Este es más ligero y más fácil de absorber. Y ese tiene un aroma más rico. Este, y es más de origen natural. Y bueno, espero que eso es todo. Espero que esta reseña les haya gustado. Acuérdense que el factor de protección solar puede depender del tipo de piel, del tiempo en el que estás expuesta. Y es algo como que mucho de decisión personal. A mí, como les digo, yo prefiero usar los de 50, pero no significa que no puedo usar los de 30. Este, también lo puedo usar, aunque recomiendan que para pieles más claras, este, se usa un factor de protección solar más alto. Tampoco voy a ser tan claras en de amarillenta, pero, este, siempre trato de usar los de 50, porque tiendo a quemarme y tiendo a mancharme, como verán, tengo pecas, entonces, eh, tiendo mucho a mancharme, y por eso mismo como que prefiero tener un factor de protección solar más amplio. Este lo usaría principalmente por el tema del aroma. Eh, bueno, en general, no sé si lo volvería a comprar. Creo que no, porque, por lo que ya les dije, ¿no? El factor de protección solar y el tema de que es mucho más denso, ¿no? Mucho más difícil de esparcer. No lo volvería a comprar por eso, ¿no? Y también porque no uso el crema. Este, este lo compré, más que nada, para hacer mi video de fotoequilibrio y poder mostrarles las diferencias. Eh, pero, normalmente, yo prefiero usar el spray. Es mucho más práctico para aplicar y es mucho más fácil y no te deja blanco. Así que, eso me gusta muchísimo, muchísimo del spray. Pero, bueno, eso es todo lo que les tengo que decir. Espero que este video les haya gustado. Cuéntame si ya lo probaron, si les pasa lo mismo que a mí, o si les acantó el producto, este, estoy ahí para leer todos sus comentarios. Muchísimas gracias por verme hasta aquí y ya nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!